El ajo yo me la apayo ma Pan lang kore maim sadang akana El ajo yo me la apayo ma Pan lang kore maim sadang akana Mazak te maim pata metana Auri te maim sabintana Ama meksi, nimin sexy Khaata ra gheni lotaan Sari tege mai Ama sari, aanyadari Sexy gheni lotaan Sari tege mai Ama meksi, nimin sexy Khaata ra gheni lotaan Sari tege mai Ama sari, aanyadari Sexy gheni lotaan Khaata ra gheni lotaan Subagan Y expati Pura koreani только che fame Pero Khaata ra gheni lotaan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!